No, bien, muy contentos obviamente con el desarrollo del torneo, Arena Patagonia, Patagonia Arena, que es la primera vez que lo hacemos, y bueno, lamentablemente el clima no acompañó por ahora, pero igual, bueno, todos los deportes se están desarrollando con normalidad, se atrasó un poco el cronograma, pero eso es normal en cualquiera de estos eventos, pero muy contentos con la participación, tenemos mucha participación en fútbol, en volei, siempre básquet, en el tenis también, y bueno, vamos a tener exhibiciones también, así que muy contentos con el evento en general. Digo, lo que ha quitado el público, porque un día lindo, esto sería mucha gente en la playa con la reposera mirando a cada una de las canchas, es un poco desde ese lado por ahí que se lamentan el clima, ¿no? Sí, sí, el marco cambia en ese aspecto, porque obviamente tener la playa llena de gente y acompañando los deportes es una cosa, y otra cosa es que vengan algunos familiares y demás, pero bueno, el objetivo también es que se participe y que se puedan llevar a cabo las actividades, los deportes sigan desarrollándose, y bueno, y se cumple de esa manera igual, así que más allá de que por ahí no se difunda tanto en cuanto con la gente en la playa, igual realmente se puede participar y estamos contentos con eso. Preguntarte de dónde vinieron, ¿no? Hablamos de Patagonia, un poco nos da el panorama, pero ¿quiénes pudieron venir, no? Teniendo en cuenta la situación siempre es difícil trasladarse, pero muchos hicieron esfuerzo. Sí, sí, de Neuquén y de Río Negro, específicamente de Viedma, vinieron un par de equipos de fútbol y un femenino también, y de Neuquén vinieron equipos de fútbol también, de Neuquén Capital, así que bueno, eso está siempre buenísimo, que pueda venir gente de otros lados, no solo por el turismo, sino también porque se tejen lazos y bueno, generalmente ayuda en el desarrollo del deporte también, ¿no?